¿Qué tal va el Día Internacional del Libro con respecto a otros años en cuanto a las ventas y por la crisis? Pues bueno, venir muy prontito, no sé, pero vamos, de momento, mira, tenemos aquí una zona de libros, 5, 10 euros y otras ofertas, y de momento es lo que más se está vendiendo. O sea que más que en cuanto a temáticas, se vende más en cuanto al precio. De momento sí, de momento sí, pero bueno, empieza ahora esto, no sé, muy bien, yo creo que al final se acabarán vendiendo las novedades, infantil y como siempre, pero bueno. ¿Qué futuro le veis al libro con todo esto de la tecnología digital, los libros digitales? Bueno, es un poco todo, a ver, afecta la tecnología digital, afecta la crisis, afecta que se venden libros en todas partes, yo creo que es un poco todo, ¿no? Pero bueno, está como todo, mal, mal, mal. Ahora, mantenerse, o sea, vivir vendiendo libros, cada vez peor. ¿Qué es lo que más se demanda? Pues hombre, la novela histórica, este año esperemos que los libros literarios de infantiles también se muevan más que otros temas, no sé, a ver qué tal este año. Y por último, ¿qué futuro le veis al libro después de que la tecnología digital cada vez estaba más en auge? Pero espero que el libro no muera en ese sentido, no creo yo que, hombre, afecta la afecta, pero también está sacando muchas novedades y eso regenera que la gente mire más el libro de papel que el libro digital. ¿Y qué previsiones tenéis para el día de hoy? ¿Cuántas ventas? Pues no lo sé, este año, esperemos que sea igual que el del año que viene, ya ha pasado, perdona, ya ha pasado, esperemos que sea igual. También nos ha dicho que este año está muy orientada a los niños. Sí, bueno, nosotros no tenemos especialidad a niveles infantiles, pero sí, me imagino que moverá como todos los años, poco más o menos, ¿eh? A ver, es la primera vez en ocho años que salimos que se piensa en los niños también, y creo que son una población tan numerosa y tan importante en una ciudad como los adultos. Entonces, nosotros que somos especializados en literatura infantil y juvenil, es lógicamente normal que entendamos que ya era hora de que algún año el punto del libro se centrará en los niños, porque es cierto que, bueno, que tenemos personalidades muy conocidas a las que ya se les ha dedicado siempre, pero nunca se había dedicado a los niños, entonces pensar en el niño de poca edad, en el de mediana edad, en el joven que no debe abandonar el gusto lector, a veces por falta de buenos títulos, o sea, como he dado esa la edad y el momento, estaba un poco dejadito. Entonces, queremos fomentar el gusto por la lectura, fomentar el hábito lector. Tenemos que sacar la selección de libros buenos para niños, buenos hay muchos, pero también es verdad que hay muchas cosas que no tienen calidad y hace que están en librerías y tú no las retiras y no seleccionas y lees y buscas para ellos. Y el acceso de los niños ahora a las nuevas tecnologías, que cada vez tienen más aplicaciones, más juegos y también más libros y más juegos educativos por internet, ¿creéis que se les puede estar afectando? ¿O habéis notado en los últimos años que...? No. A ver, un niño necesita leer, tocar el papel, puede aprender a leer de muchas formas, pero la fantasía, la imaginación, la ilustración, eso no se capta si no es con el libro, con el momento del cuento de escucha por la noche y luego, claro, una vez que te contagias ya no puedes parar, si no es algo así, pero si no, no le quitas, es decir, complementa el tema informático, el tema electrónico, pero un libro electrónico jamás va a sustituir a un álbum ilustrado, imposible. ¡Gracias!